Dios le bendiga, vámonos entonces inmediatamente porque el hermano Puerta quiere cantar y si él quiere cantar, vamos a cantarle hermano Puerta Yo quiero cantar, tú quieres cantar, ellos quieren cantar, nosotros vamos a cantar Amén Cuando diga tres, un, dos, tres, estamos cantando a la una A las dos, a las dos y media y a las tres Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor Yo quiero cada día trabajar, y esclavos del pecado, libertad Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador El que quiera trabajar, hallar también lugar, en la viña del Señor Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor Arriba las manos Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor Por última vez Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor Ya le hemos cantado al Señor Vámonos entonces inmediatamente Con nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy Nuestro libro en estudio Lucas Exactamente en el capítulo 11 Y vamos a dar lectura desde el versículo 38 Lucas 11, desde el versículo 38 Y dice así, la palabra de Dios, en la voz del Pastor Cáceres El fariseo cuando le vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer Pero el Señor le dijo Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato Pero por dentro estáis llenos de rapacidad Y de maldad Necios El que hizo lo de afuera No hizo también lo de adentro Pero da limosna de lo que tenéis Y entonces todo os será limpio Más hay de vosotros, fariseos Que diezmáis la menta y la ruda Y toda hortaliza Y pensáis por alto Y pasáis por alto la justicia y el amor De Dios Esto era necesario hacer Sin dejar Aquello Hay de vosotros, fariseos Que amáis las primeras sillas en la sinagoga Y las salutaciones en la plaza Hay de vosotros, escriba Y fariseo, hipócrita Que soy como sepulcro Que no se ve Y los hombres Que andan encima No lo saben Padre, gracias Hemos leído tu palabra Es el momento De entrar en tu presencia Para recibir esta palabra Buena, maravillosa Pedimos el buen discernimiento De tu palabra Pedimos que uses a tu siervo Los que le acompañamos Que el cielito y el cielote Sea lleno de esta tu palabra Lo creemos y decimos Jesús acusa A un fariseo Esos farifari Andan por todos lados Andan sueltos los fariseos Jesús visitó la casa De un fariseo Pero el fariseo No disfrutó De la presencia del Señor No disfrutó De la presencia Del Mesías En su propia casa Invitó Al Señor A su casa Buscando a ver En que falla Lo podía Agarrar Hay gente Amados hermanos Que van a un culto Van a una campaña Una gran concentración Con el lápiz Y un papelito No para anotar Las cosas lindas Que nos da el Señor Sino Para ver si el pastor Se equivoca A ver si el evangelista La mete la pata No Por el amor de Dios No pierde el tiempo En eso Vaya con el corazón Abierto A recibir Todo lo que el Señor Nos da Cada día Son nuevas Sus misericordias Para con nosotros Mira como dice El versículo 38 El fariseo Cuando lo vio A quien vio El fariseo Hermano Henry A nuestro Señor Jesucristo Ajá El fariseo Cuando vio A nuestro Señor Jesucristo Se extraño Por qué se extraño Cuando vio Al Señor Jesucristo Mi Henry Por qué se extraño De que no se hubiese Lavado Antes de comer De que no se hubiese Lavado Las manos Antes de comer Ay Dios Tenía hambre Tenía hambre Los judíos Acostumbran Mis amados hermanos Por tradición Ellos Acostumbran Lavarse Las manos Muchas veces Por supuesto Que eso no es malo Eso es bueno Lavarse las manos Yo me lavo Las manos Antes de comer Pero a veces Se me va la onda Salgo de aquí Desesperado Y alguien Me agarra Por ahí En el camino Con unas papitas fritas Unos platanitos Y yo Le zumbo Para el saco Que voy a esperar Llegar allá abajo A lavarme las manos El Señor Tenía hambre Hermano Tenía hambre Él no tenía Una mujer Que le cocinara Que se preocupara Por él No tenía Ni una almohadita Donde recostar La cabeza Entró A la casa Del fariseo Vio la comida Y empezó A comer Pero como Los fariseos Fariseos Son gente Amados hermanos Que siempre Están buscando Como condenar Al prójimo Ellos no se preocupan Por una palabra De agrado Para animar A la esposa Animar Al compañero Para animar Al que está Trabajando Para él No, no, no El fariseo Lo que quiere es Condenar A todos Condenar A todos Por eso Jesús Los llamó Sepulcros Blanqueados Ustedes lo que son Es unos Sepulcros Blanqueados Por fuera Se ven muy Bonitos Pero por dentro Ustedes son Huesos Podridos Ustedes son Gusanos Por dentro Eso es lo que son Ustedes los fariseos Sepulcros Blanqueados Ustedes son Unos sepulcros Blanqueados Imagínense Un sepulcro Le echan Bastante Cal por De arriba Pero si se Destapa La lápida Que sale De ahí Hermano Hermano Cáceres Podridumbre Mortecina Huele Feísimo Eso Los muertos Lleven Demasiado Bueno Jesús Comparó A los fariseos Con los muertos Ediondo Que no sea Usted Uno de esos Que andan Con el dedo Largo Como un palo De escoba Buscando A quien Condenar A quien Acusar Que el Señor Reprenda Al diablo Amén Versículo 39 Lo criticó Se sorprendió Por dentro Despreció Al salvador Del mundo Porque no se echó Agua Mire Ellos tienen Unos Valdecitos Así Hermano Y lo agarran Y se echan Y se echan Y se vuelven a echar Y se siguen echando Oye Jesús no tuvo tiempo Para echarse Tanta agua En las manos Como acostumbran Los judíos No tenía hambre Y seguiendo A comer No le importó Que el fariseo Estaba ahí Apuntándolo Con el dedo Largo Jesús sabe Todo Jesús sabe Lo que yo estoy pensando Jesús sabe Lo que tú Estás pensando Mi Henry Ese no se le No se le escapa Nada Pero El Señor El Señor Le dijo Como Le dijo El Señor En el versículo 39 39 Hermano Henry Pero el Señor Le dijo Ahora bien Vosotros los fariseos Limpiáis Lo de fuera Del vaso Y del plato Pero por dentro Estáis llenos De rapacidad Y de maldad Ustedes Se lavan las manos Se las vuelven a lavar Se las siguen lavando Por fuera Tienen las manos Limpiecitas Pero por dentro Esas manos Están extorsionando Al pobre Ustedes roban El jornal De los trabajadores Yo los conozco A ustedes Los fariseos Los conozco Por fuera Y por dentro Si se lavan las manos Pero por dentro Están podridos Ustedes por dentro Son como Los sepulcros Blanqueados Y de hondos Llenos de gusanos Necios Como le digo El Señor Necios El que hizo Lo de fuera No hizo También Lo de adentro El que te hizo La mano Por fuera Te la hizo Por dentro También Te hizo El corazón Te hizo Esa mente Pecaminosa Depravada Corrompida Hipócrita Te lavas Por fuera Pero por dentro Estás lleno De hipocresía Y de maldad Necio El que hizo Lo de fuera No hizo También Y en lo de dentro Diga conmigo Pero Dad limosna De lo que tenéis Pero dad limosna De lo que tenéis Ajá Le tocó la llaga Le tocó la llaga Le tocó la llaga Porque hay gente Amados hermanos Que hablan muy bonito Muy bonito Hasta corbata Usan Pero No traen La primicia No le pagan Los diezmos Al Señor No llevan Ofrendas Se presentan Con las manos Vacías Y la Biblia Dice Ninguno Se presentará Delante De Jehová Con las manos Vacías Es necesario Que si usted va Para el culto Usted le lleve Algo al Señor Llévele su ofrenda Los domingos Llevamos el diezmo Los domingos Llevamos nuestros diezmos Pero sin fallar Pero en la noche Cuando vamos al culto Cuando vamos a la campaña No vamos a llevar Los diezmos a la campaña Porque los diezmos No son para la campaña No son para los evangelistas Los diezmos Son para tu iglesia Para cubrir Tantas inversiones Que hay en cada misión En cada iglesia Usted ve una iglesia Grande A donde hay Ciento cincuenta personas Quinientas personas Diez mil personas Veinte mil personas Y hay Doscientas Doscientos Jujeres Recogiendo la ofrenda Y usted ve que llenan Un saco Con la ofrenda Y usted dice Ay Que hará ese pastor Con el saco De ofrenda Yo quiero ser pastor Para que me den Un saco de ofrenda El pastor No Administra Las ofrendas El pastor No cuenta Las ofrendas Hay un tesorero Una tesorera Un administrador Que lleva Los libros Si usted quiere saber En que se invierten Las ofrendas No le pregunte Al pastor Porque el pastor Vive de rodillas Vive en la presencia De Dios Estudiando la palabra Para poder enseñar Él vive A solas Con Dios Usted quiere saber Con que se compran Las cámaras No le pregunte Al camarógrafo Él no sabe Pregúntele Administrador Con que se compran Los vehículos Con que se compran Los equipos De sonido Con que se construye Un local Así Tan precioso No se lo pregunte Al camarógrafo Él no sabe Nada de eso Ni me lo pregunte A mí Porque yo vivo Más allá Que acá Yo vivo Más arriba Que abajo Mis amados hermanos Pero pregúntele Administrador Dile Mira En que se recoge La ofrenda Cuanto recogieron Ustedes En la ofrenda Misionera No no Todavía no se ha recogido Estamos por jalar Las redes Todavía no se ha recogido Esperamos que cuando Se recoja Sea suficiente Para cuantas Cosas Sembramos Mis amados Hermanos Hay gente Que tiene Espíritu Fariseo Para estar Siempre Buscando Buscando Donde está La falla Ah pero Cuando él Creía Que iba A condenar A Jesucristo Jesucristo Lo reventó A él Jesucristo Lo condenó A él Y sabe Como le digo Diga conmigo Necio 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 El que hizo Lo de afuera No hizo También Lo de adentro El que hizo Lo de afuera No hizo También Lo de adentro Le dijo Pero Da limosna Pero Da limosna Da limosna De lo que tenéis Da limosna De lo que tenéis Y entonces Y entonces Ajá Entonces Cuando des limosna Cuando des ofrenda Cuando traigas Tu primicia Cuando le pagues A Dios Los diezmos Entonces Que va a pasar Entonces hermano Henry Todo O será Limpio Todo O será Limpio Limpio Mire hermano Yo creo que yo estoy Limpiecito Limpiecito Cuando uno no tiene Nada en los bolsillos Uno dice Ando limpio Bueno yo creo Que el hermano Puerta Está bien limpio Limpiecito Limpiecito Porque yo no almaceno plata Yo no quiero saber Nada de plata Lo mío es La bendición De Dios La bendición De Dios La bendición De Dios Amén 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 Porque la Biblia dice Que la bendición De Jehová Es la que enriquece Pero yo no estoy Esperando Amados hermanos Las cosas materiales Yo quiero que ustedes Oren por su hermano Puerta Por su pastor Por los evangelistas Por los hombres Que andamos Llevando el mensaje Porque la oración Nos cae De maravilla De maravilla Cuando este hombre Estaba mirando a Jesús Condenando a Jesús Porque no se lavó Las manitos Porque llegó con hambre Llegó desesperado Cuantos días Tendría mi señor El salvador del mundo Sin comer Dice la Biblia Que una vez Pasó junto a una higuera Frondosa Con bastante hojas Con unas troncos Ramas bien grandes Y el señor Se acercó a la higuera Y no tenía Ni un solo higuito Tenía Y el señor La maldijo Porque no tenía higo Y al día siguiente Se secó Hay gente Que se están secando Mis amados hermanos Porque nunca dan nada Para la obra de Dios Nunca le extienden La mano al pobre Al huérfano Al necesitado Al menesteroso Al indigente En estos días Vino un hermanito Que yo lo amo mucho Es de la familia Peña Se llama Dixon Y él vino a visitarme Y él siempre anda Con gente Que tiene mucho dinero Él es un empresario Me trajo Un multimillonario Me dijo hermano Yo le traigo Este hombre aquí No porque es multimillonario Se lo traigo Porque tiene Buen corazón Él tiene Buen corazón Él se sienta A comer En el restaurante Y él siempre Da la cara Hacia la puerta Y cuando pase El indigente Cuando pase El pobre Ven acá Ven acá Siéntate aquí Conmigo Vamos a comer Yo pago Yo pago Pide lo que quieras Que yo pago Con razón hermano Dios le ha dado Tanto 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 Es que no puede ver A nadie Con hambre Porque inmediatamente Le compra Alimento Abundante Alimento Para que el pobrecito Tenga algo Que comer Bendito Sean Los generosos Bendito Sean Los que aportan Su ofrenda Misionera Y que no están Pensando Que irá a hacer El hermano Puerta Con esa ofrenda Hijo Yo no recibo Esas ofrendas Esas van Directamente al banco Y de allí van A las naciones Para levantar Una radio Un canal De televisión Ahorita estamos Construyendo Un templón Grandísimo En la laguna De Sinamaica Treinta metros De largo Por diez metros De ancho Y me preguntó El diablo En estos días Se me presentó Y me dijo ¿Por qué estás haciendo Esa casa? Porque Dios me mandó ¿Y por qué es tan grande? Mira porque la Biblia dice Que la casa Que he de edificar Tiene que ser Grande Porque nuestro Dios Es Grande Y qué vas a hacer Con esa casa Bueno Con esa casa Se van a hacer Muchas cosas Ahí vamos a poner Unas computadoras Para que los indiecitos Guajiros Que no tienen Donde ir A estudiar computación Aprendan computación Sin cobrarles nada Para que tengan Internet Y naveguen Por Internet Sin pagar nada Para que cuando Vengan las inundaciones En lugar de llevárselos En unos camiones Por ahí A buscar algún cuartel Para meterlo En los cuarteles Bueno los pobrecitos Que se los va a llevar El río Métalos ahí Que ahí le vamos A dar de comer Y qué vamos a hacer Con eso Bueno voy a poner Allí con la ayuda De Dios Un canal De televisión Para que los guajiros Tengan su televisora Y que ellos Aprendan las cámaras Y que ellos Hagan su ¡Gloria a Dios! 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 A mí no me gusta Recibir la visita Del diablo Pero me visitó Y yo le respondí Porque Dios Nos ha dado La lengua Para responder Y nos ha dado Palabra Para responderle Al diablo Que el Señor Lo reprenda Amén El fariseo Quería Condenar A Jesús Pero ya Él estaba Condenado Por miserable Por mezquino Por pichirre Que Dios bendiga A la gente Generosa Este tipo Era un maluco Este fariseo Quiso Quiso condenar De nosotros Y que nunca Nunca Venga A invadirnos Que el Señor Que el Señor Lo reprenda Ustedes que están De acuerdo Cielito Amén Amén Gloria a Dios 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 Alabado y glorificado El nombre de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo Entra a la casa De un fariseo El fariseo ve Que él no se lava Las manos Y comienza a criticar Comienza a claudicar Dentro de su corazón Y Jesucristo Lo conoce todo Ya explicaba Pastor Que él te conoce Él me conoce A mí Lo que estamos pensando Cada uno de nuestros actos Cada una de las cosas Que nosotros hacemos Aunque lo hagamos Muy pero muy escondido Aunque nadie Quizás físicamente Nos está viendo Pero Él nos conoce La Biblia dice No hay nada oculto Que no haya de ser Manifestado Que no haya de salir A la luz Ahora Jesucristo Los confronta Jesucristo confronta Jesús acusa A los fariseos Y a los intérpretes De la ley Él comienza A confrontarlo Comienza a decirle Lo que comúnmente Nosotros decimos Comenzó a poner Los puntos Sobre la I Comenzó a decirle Bueno Ustedes hacen esto Hacen aquello Hacen lo otro Y bueno Acá en el versículo 42 En los dos versículos Que me corresponde Dice Más hay de vosotros Fariseos Que diezmai La menta Y la ruda Y toda hortaliza Y pasáis por alto La justicia El amor De Dios Esto era necesario Hacer Sin dejar Aquello El Señor Les dice Bueno Los que dan Lo hacen bien Dar La Biblia dice Da y se os dará Pero Ustedes tienen algo Y hay Y hay un hay allí Un lamento Dice Pasáis por alto Algo muy importante Diciendo Más hay de vosotros Fariseos Que diezmais De toda hortaliza Pasáis por alto La justicia Y el amor Y aquí quiero detenerme En estos dos puntos La justicia Y el amor Algo que es muy importante En nosotros Hacer justicia Nosotros no podemos Ser personas injustas Nosotros tenemos Que hacer justicia Porque para eso Nos llamó El Señor Nosotros no podemos Inclinarnos A un bando No, no Nosotros debemos Decirle a lo bueno Bueno Y a lo malo Decirle malo Y acá el Señor Los está confrontando Le dicen Ustedes diezman De la menta Ustedes diezman De la hortaliza Ustedes diezman De esto Diezman de aquello Pasan por alto La justicia Y el amor Dos cosas Que nosotros Como iglesia Debemos tener Es cierto Debemos dar Debemos diezmar Debemos desprendernos Pero no debemos Pasar por alto La justicia Y el amor Recuerde que El amor Sobre todas Las cosas Nosotros debemos Tener amor El amor Debe estar Reflejado En nosotros Como ser humano Y más como iglesia De el Señor Y aquí está el Señor Confrontándolo Aquí está el Señor Diciéndole las verdades En la cara Y le dice Hay de vosotros Fariseos Que triste Y que lamentable Cuando todavía En pleno siglo XXI Hay este espíritu De fariseos Gente que simula Lo que no es Gente que aparenta Lo que no es Pero el Señor Nos conoce A cada uno de nosotros Entre el Señor Te conoce a ti El Señor Me conoce a mí El Señor Conoce al cielito Y conoce al cielote Ahora mire como sigue Este hay Dice Hay de vosotros Vuelve a decirle Fariseos Que amáis la primera silla En la sinagoga Y las salutaciones En la plaza Aquí hay otro hay Es que el Señor Los conocía Aquellos No es que es malo Sentarse en los primeros lugares No es que es malo Saludar No al contrario Eso es excelente La Biblia dice Cuando vengas A la casa de Dios Acércate más Para oír Pero la cuestión aquí Es la actitud La intención El por qué Por qué me voy a sentar allí Por qué tengo que ser Yo de primer lugar Por qué tienen que saludarme a mí Andar como un pavo Un pavo real Emponjado No Nosotros debemos ser humildes Sencillos El Señor nos dio ejemplos Él dijo Ejemplos os he dado en todo Para que como yo he hecho Vosotros también hagáis Y aquí le dice Ay Yo los conozco a ustedes Ustedes se las tiran De muy santo Ustedes se las tiran De que están haciendo Las cosas muy bien Pero yo los conozco Le dice Ay De vosotros Fariseos Que amáis Las primeras sillas En la sinagoga Y las salutaciones En la plaza Ahora ¿Cuál es la enseñanza Para nosotros? ¿Cuál es la enseñanza Para el cielito? Y para mí como pastor Es que yo debo ser Una persona transparente Delante de la presencia Del Señor Yo no puedo estar simulando Lo que no soy Yo debo purificarme Si yo Yo debo andar delante De los ojos de Dios Con limpia conciencia Porque la Biblia dice No os engañéis Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre sembrar Eso también segará Nosotros debemos ser Unas personas Transparentes Acá los fariseos Ellos simulaban algo Que no era Ellos estaban llevando Una doble vida En otras palabras Estaban llevando Una doble vida Ellos aparentaban Lo que no es Entonces La enseñanza Para mí especialmente Es que yo debo tener Una limpia conciencia Delante de el Señor Porque ¿Quién más Que el Señor Para conocernos? Y aquí hay Algo muy importantísimo Es cuando Él dice Hay de vosotros Pasay por alto La justicia Y el amor Ayúdenos el Señor Que nosotros No pasemos por alto Estos dos puntos Importantísimos Que nosotros No nos convirtamos En cristianos injustos Que no perdamos El amor Que no perdamos Los principios Que están en las Sagradas Escrituras Los principios bíblicos Es hacer justicia Y amar a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Que Dios me le bendiga Que Dios me le guarde ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria al Señor! Continuamos sobre la enseñanza Sobre los hay Por una invitación Que le hicieron a Jesús Para cenar Vienen todas Esta enseñanza Dice el versículo 24 Hay Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Que soy como sepulcros Que no se ven Y que los hombres Que andan encima No lo saben Jesús dirigiéndose A los poderes más Vamos a decirlo así Políticos y religiosos De aquel tiempo Como los fariseos Y también los escriba Fariseos La religión Primordial De aquel tiempo Y también los escriba Los escriba Los que eran encargados De escribir la escritura Los fariseos De tener su religión Y Jesús los compara A los sepulcros Que no se ven En una parte Jesús le dice Son sepulcros Blanqueados Pero aquí dice Sepulcros que no se ven Y en la ley mosaica Estaba una persona Que pisaba Cualquier sepulcro Y aunque no lo supiera Era inmundo Por siete días Un sepulcro Que no se ven Y a causa De la hipocresía Jesús le dice A ellos Ustedes Son como los sepulcros Que no se ven Y los hombres Que andan encima No lo saben Están contaminados Porque la vida De ustedes Está contaminada Porque solamente Piensan en las cosas Exteriores Y no solamente También piensan En lo interior En la vida En tu relación Íntima Que debes tener Para con Dios Os gusta Que se sentarse En las primeras Sillas Que la gente Los llame Rabí Que la gente Los llame Maestro Pero vosotros Estáis muy lejos Muy lejos De la verdadera Comunión Para con el Señor Y ese es un llamado De Dios Para con nosotros A entender Que la comunión Íntima Del Señor Es con los que Le temen Por eso El Señor Le dice Hay de vosotros Escribas Y fariseos Entonces Estaba muy bien El asunto Hasta que Llegó uno Y se metió En la conversación Por eso Hay que ser Muy cuidadoso Cuando usted Va a meterse En una conversación La Biblia dice Que el que se mete En pleito ajeno Es como quien Agarra el perro Por las orejas Dice el versículo 45 Respondiendo Uno de los Intérpretes De la ley Además que Estaban los fariseos Y además Que estaban Los escribas Estaban los Intérpretes De la ley Y entonces Uno de los Intérpretes De la ley Le dijo Maestro Cuando dices Esto También nos Afrentas A nosotros Le estas Diciendo A ellos Y también Nos estas Diciendo A nosotros Porque nosotros Somos los que Explicamos La palabra Y Jesús También tiene Su chocolate Caliente Para las personas Que andan mal El deseo De Dios Para todos Nosotros Es que andemos Según La voluntad Del Padre Que no andemos Como una careta Como decía Javier Solís Payaso Payaso Soy un triste Payaso Presentando Una cara De santidad Cuando en la intimidad En el trato Intimo Con tu pareja O con las otras Personas Es pura Podredumbre ¿Por qué? Porque aquí Lo dice el Señor Hay también De vosotros Intérprete De la ley Porque cargáis Porque cargáis A los hombres Con cargas Que no pueden Llevar Pero vosotros Mismo Ni aún Con un dedo Los tocáis Ustedes son Los encargados De poner cargas Muy grandes A la gente Díganle que no adultera Y ustedes adulteran No mientan Y ustedes mienten Ustedes andan Colocándole Y ustedes no la quieren Mover con un dedo Ustedes son hipócritas Ustedes dan carga Y no la hacen Por lo tanto Es un llamado Para nosotros Como ministros Cuando nos pongamos En el altar O a predicar Cuando hablemos Una cosa Primero comencemos Y recordemos Que el juicio Comienza por casa La palabra de Dios Impacta nuestra vida Y digamos Señor ¿Cómo estoy yo Con la enseñanza Y lo que yo estoy predicando? Dios le bendiga ¡Gloria a Dios! 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 Seguimos El versículo 47 Sigue diciendo Hay de vosotros Que edificáis los sepulcros De los profetas A quienes Mataron vuestros padres De modo que Sois testigos Y consentidores De los hechos De vuestros padres Porque a la verdad Ellos los mataron Y vosotros Edificáis Sus sepulcros Aquí Sigue diciendo El Señor Este hay Constante Que se menciona acá No es un hay De haber Sino un hay De dolor El Señor Le da dolor Cuando ve A esta persona Que se presentaron Delante de Él Como los intérpretes Los que Encargados de predicar La palabra de Dios Pero el Señor Sabía que ellos No estaban Haciendo las cosas Como las Deberían hacer Como el respeto Que realmente Debe tener una persona Ante la presencia Del Señor Ellos edificaban Los sepulcros De los profetas O sea Los arreglaban Los acomodaban Pero Esos sepulcros De los profetas Recordando A los profetas Que Que los padres De ellos mismos Mataron Prácticamente Ellos eran Consentidores Querían darle honor A los profetas Pero No se acordaban Que también Sus padres Participaron Y apedrearon Y mataron A esos profetas Por lo tanto El Señor Les reclama eso El Señor Les está haciendo Un reclamo Y les está diciendo Ustedes son testigos Pero también Son consentidores Hay gente Que de repente No han matado A nadie Pero conscientes Se prestan Para matar Se prestan Para dar el voto Se prestan Para acusar Aquella persona Y entonces Quiere decir Que no solamente Es asesino Aquel Que mata A una persona Sino aquel Que también participó Acusando Aquella persona Entonces Quiere decir Que el Señor Está diciéndoles A ellos Porque a la Este Diciéndole Que edificaste Los sepulcros De los profetas A quienes mataron Vuestros padres Ustedes también Tienen la culpa Ustedes también Hicieron lo incorrecto Ustedes también Se comportaron mal Ya que el intérprete Este preguntó Que le tocaba A él El Señor También le dijo Lo que a él Le tocaba Así que El Señor Es tremendo Y conoce Todas las cosas Así que Nada se le puede Escapar Al Señor Él tiene conocimiento De todo Lo que se hace Aquí Debajo del sol Así que Amigo Hermano Que me está escuchando El Señor Sabe Todas las cosas Por lo tanto Es necesario Que cada día Nosotros vivamos En integridad Delante del Señor Sabiendo que Él nos ve En todo lugar Dios les bendiga Y Dios les guarde Amén El 49 y al 50 Me corresponden Dice Por eso la sabiduría de Dios También dijo Que se enviaré profetas y apóstoles Y de ellos A unos matarán Y a otros Perseguirán Para que se demande De esta generación La sangre De todos los profetas Que se han derramado Desde la fundación Del mundo Bendito sea Dios Aquí está hablando La sabiduría De Dios Quien es la sabiduría De Dios Es Jesucristo Él dice que Dios ha hecho Para nosotros Sabiduría Al Señor Jesucristo En Jesucristo Están escondidos Todos los tesoros De la sabiduría Y del conocimiento Dios está aquí Confrontando A los Fariseos Y a los Intérpretes De la ley Gente Con mucho Conocimiento Pero que lograron De distorsionar La palabra De Dios Estaban errados Porque ellos Aplicaban La sabiduría De ellos El conocimiento De ellos Y habían Dejado La sabiduría De Dios Que es Jesucristo De manera que Ellos estaban Errados Y el Señor Quería Que ellos Entraran En la sabiduría De Dios Todos los que Estaban haciendo Estaban Errados Hoy Dios Le está hablando A usted Amigo Amiga Que nos está Oyendo Que nos está Viendo Dios Dios está Hablando A usted Le está Hablando A su corazón ¿Por qué? Porque Jesucristo Es la sabiduría De Dios La Biblia Es la sabiduría De Dios De manera que Usted Quiere ser Sabio Entréguese Al Señor Lea la Biblia Para que Sea Entendido Y tenga La sabiduría De Dios En su corazón Amén Muy bien Seguimos con la palabra Del Señor Hay un gran título Oiga Hay un gran título Jesús acusa A los fariseos Y a los intérpretes De la ley Me corresponde El versículo 51 En adelante Desde la sangre De Abel Hasta la sangre De Zacarías Que murió Entre el altar Y el templo Si os digo Que será demandada De esta generación Vuelve Hay de vosotros Intérpretes de la ley Porque habéis Quitado la llave De la ciencia Vosotros mismos No entrasteis A los que Entraban Si lo Impediste Vemos que La palabra Del Señor Es viva Y es clara Eficaz Más cortante Que espada De doble filo Y tiene un encuentro Con el Rey De Reyes Señor De señores Que es Jesucristo El fariseo Aleluya Y el intérprete De la ley Dice que De la sangre De Abel Hasta la sangre De Zacarías Que murió Entre vosotros En el templo Si os digo Que será demandada De esta generación Si ¿Por qué? Porque la ley Dice que Toda palabra Ociosa Que digan Los hombres En la tierra De vamos a dar cuenta Estos intérpretes De la ley Eran gente Que quebrantaban Los mandamientos Quebrantaban Cargas Que no podían Llevar la gente Entonces dice El 52 Hay de vosotros Oiga Está ya Seis veces Un hay Pero no es un hay De alegría Es un hay de dolor Hay de vosotros Intérprete de la ley Porque había quitado Las llaves De la ciencia Ellos entorpecían La ciencia La sabiduría De Dios ¿A quiénes? La gente Que quería entrar Porque siempre Vivían señalando Criticando Murmurando Ahorita en el tiempo Actual Mucha gente No deja Que los otros avancen Si hermanos Viene gente Que viene con un impulso De hacer la obra del Señor Pero están la gente Poniéndole números Poniéndole fecha Poniéndole semana Señalándolo con la boca Con los ojos Con los pies Todavía sigue ese espíritu Del diablo De fariseo Gente que quiera Hacer la voluntad del Señor Pero están siempre criticando Que yo lo hago mejor Yo le pongo twist Si porque hay gente Experta en jugar Y con danos a los demás Pero gente con un corazón Generoso Hacer la voluntad del Señor Porque mire como dice el 52 Hay de vosotros Intérpretes de la ley Porque habéis quitado La llave de la ciencia Se da cuenta Gente que quiere Enleudar a los demás Para quitar la sabiduría Para quitar el deseo De trabajar A Dios Pero hoy en esta manera Se abre un espacio Aleluya De gente que enseña La palabra Y vive la palabra ¿Para qué? Para que usted entre Entre en la gran bendición De Dios Y sigue diciendo Vosotros mismos No entraste A los que entran Sino que los impedís Se da cuenta Ni de entran ellos Ni dejan hacer La voluntad del Señor Entonces ¿Cuál es el llamado hoy? Se abre una puerta Muy grande Muy grande En el Salmo 111 Versículo 2 Grandes son las obras De Jehová Buscados de todas Las que las quieren Hay un llamado Para que todo aquel Que venga Venga a oír Palabras del Señor Y deje de estar señalando Deje de estar Acusando a su hermano Al contrario Como dice el hermano Puerta Zúmbale mi Henry Zúmbale mi Henry Tenemos que animar Levantar discípulos Para la gloria del Señor Que Dios me les bendiga Y que Dios me les guarde Gloria al Señor Jesucristo Estamos en Lucas Capítulo 11 Me toca el versículo 53 Dice así Diciéndole Él Estas cosas Los escriba Y los fariseos Comenzaron A estrecharle En gran manera Y a Y a provocarle A que hablase De muchas cosas Gloria al Señor Vemos lo que dice Diciéndole Él El Señor Jesucristo Era el que le estaba diciendo Era el que le estaba Corrigiendo Era el que le estaba Como dice la gente Por allí Sacándole Los trapitos Al sol A esta gente Diciéndole Lo mal Que se estaban Portando Diciendo Lo mal Que lo estaban Haciendo De repente Hay gente Que dirán ¿Por qué El Señor Jesucristo Trata tan feo A esta gente? ¿Por qué? Porque la Biblia Dice que la verdad Os hará libre Si Jesucristo No les dice La verdad A estos hombres Seguirían En la inmundicia Seguirían En lo malo Por eso es que cuando se predica Una campaña Se predica En los lugares Se les dice a la gente Y la gente dice No, pero ¿y quién va a llegar así? Si me dicen que yo soy un borracho Y me va a llevar el diablo Pues eso lo dice la Biblia La Biblia dice Que los borrachos No entrarán No entrarán al reino De los cielos Entonces no andamos Hablando mentiras Jesucristo Anda hablando La verdad Le estaba diciendo Aquellos hombres Que dejaran eso Que se siguieran Las cosas buenas El ejemplo Que Jesucristo Había dejado Bueno, sigan Ese ejemplo Era lo que Él estaba diciendo Aquellos escribas Y aquellos fariseos Les decía Ustedes están haciendo Lo malo No está bien Que ustedes Pongan a los demás A una carga Y ustedes no la lleven Estaban corrigiendo A esta gente Y dice aquí Diciéndoles Él Gloria al Señor Estas cosas Estas cosas Los escribas Y los fariseos Comenzaron A estrecharle Se sintieron presionados Se sintieron amarrados Oye, este hombre Es verdad Lo que está diciendo Este hombre Pero el problema De ellos Que no aceptaban Que no aceptaban Porque ese es el gran problema De la gente Que la gente sabe Que está haciendo lo malo Y no, yo lo estoy haciendo bien Yo lo estoy haciendo chévere Yo me echo mi cervecita Pero yo le guardo la platica A la mujer Yo estoy haciendo esto Pero yo le No, Dios quiere que te salgas Por completo de allí Dios quiere que te salgas Y le sirvas a Jesucristo Es el propósito de Dios Con la humanidad De que se aparte del pecado Y siga a Jesucristo Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Mándale José Gloria a Dios Dios les bendiga Mucho Bendito sea Dios Dice aquí La palabra de Dios En el libro de Lucas Capítulo 11 54 Dice así Acechándole Y procurando cazar Alguna palabra De su boca Para acusarle Gloria a Dios Esta gente Estaban pendientes De nuestro Señor Jesucristo Los fariseos Bendito sea Dios Y los escribas Estaban allí pendientes De nuestro Dios De nuestro Señor Para ver en qué Palabra Se pelaba O se confundía Y decía otras cosas Para acusarle Pero ustedes saben Que el acusador Se llama Satanás El diablo Que el Señor Lo reprenda Y esta gente Se puso de parte Del diablo Para andar Detrás de Cristo Para ver Cómo lo acusaban Delante del Sanedrín O de los Aquellos De aquella gente Que tenían el poder En ese entonces Pero el Señor Conociendo sus corazones Conociendo sus mentes No les daba lugar En nada Y así nosotros Hoy en día Tampoco debemos De darle lugar A Satanás El diablo ¿Por qué? Porque tenemos A Cristo En nuestro corazón Y tenemos La palabra de Dios Que nos ayuda A caminar Rectamente Delante del Señor Y delante De los hombres Bendito sea Dios Porque Cristo Vino a enseñarnos Aleluya Cómo andar En este mundo Y cómo vivir Sanamente Para la gloria De Dios Dios les bendiga Amén Gloria a Dios Seguimos con la lectura Nos toca El capítulo 12 Primero El versículo dice En esto Juntándose Por millares La multitud Tanto que Unos A otros Se atropellaban Comenzó A decir A sus discípulos Primeramente Guardados De la levadura De los fariseos Que es la hipocresía Gloria a Dios Vemos como Esta gente Se amontonaban ¿Verdad? Para criticar Para hablar Para hablar Cosas malas Del Señor Pero Pero el Señor Le avertía También a sus discípulos Que miraran Que se fijaran De De las cosas Malas Que esta gente Con las críticas Con tantas críticas Con tantas murmuraciones ¿Verdad? Que nos debemos cuidar De todas esas Falsas cosas Que los fariseos Hipócritas Dicen De tantas cosas De la obra Debemos cuidarnos De esa obra Debemos cuidarnos De esas cosas De decir tantas Cosas falsas De esa gente Que vienen A entorpecer La obra Del Señor De esa gente Que vienen A buscar Cosas Para injuriar A tus hermanos A otros hermanos A uno A uno mismo ¿Verdad? Pero el Señor Nos enseñó Y nos advirtió Que deberíamos Estar pendientes Estar alerta De estas cosas Para que no nos Alcance a nosotros Y nos Convertamos a ellos Sino que ellos Se conviertan A nosotros Y no nosotros A ellos Dios le bendiga Y Dios le guarde Dice Lucas capítulo 12 Versículo 2 Dice así Porque nada Hay encubierto Que no haya Descubrirse Ni oculto Que no haya Desaberse Jesús les enseñaba Esto a su discípulo Dice que la multitud Llegaba Eran millares Y le dijo Que se guardaban A los discípulos Le dijo Guárdense de los fariseos De los escribas Y aún de los saduceos Estas personas Que hablaban Que hablaban Pero que no ejecutaban Lo que hablaban Estas personas Que quizás se sabían Al pentateuco Que quizás se sabían Toda la ley Por eso dice la vida Que hay caminos Que al hombre Le parecen derecho Pero su fin Es camino de muerte Estos fariseos Pensaban que andaban Caminando por rectitud En justicia Pero estaban equivocados Mira lo que dice El versículo 2 Porque nada Es encubierto Que no haya descubrirse Ni oculto Que no haya saberse La Biblia dice En Proverbios 15 3 Que los ojos de Jehová Están en todo lugar Mirando a los buenos Y mirando a los malos Amigo Tú que me estás escuchando Si estás haciendo algo malo Algo que no es agradable Ante la presencia de Dios Hay alguien que te está viendo Los ojos de Jehová Están sobre ti Pero hoy en esta mañana Ha llegado la salvación A tu vida Te estamos presentando Al Cristo de la gloria Aquel que dijo Yo soy la luz del mundo Aquel que dijo Yo soy el pan Yo soy la puerta Yo soy la estea Resplandeciente de la mañana Aquel que le dijo a Pedro Que ni las puertas del Hades Prevalecerán en contra De la iglesia de Dios Aquel que murió En una cruz del Calvario Pero al tercer día Resucitó Y bajó a las profundidades Del infierno Y le pisó la cabeza Al diablo Y le dijo Oh muerto ¿Dónde está tu dijon? Oh sepulcro ¿Dónde está tu victoria? Que no pudieron Con aquel Cristo de la gloria Es el que estamos presentando En esta mañana A la salvación de Jesucristo Esta mañana te invitamos Que vengas a Él Que vengas a Él Y que no seas como un fariseo Como un escriba Hoy ha llegado la salvación A tu vida amigo Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Amén Me corresponde el versículo 3 Dice Por tanto Todo lo que habéis dicho En tiniebla A la luz se oirá Y lo que habéis hablado Al oído En los aposentos Se proclamará En las azoteas Bendito sea el nombre del Señor Hoy podemos ver Estamos viendo acá Cerca hablando De los fariseos De esta gente hipócrita Que hacían las cosas malas Que hacían las cosas ocultas Hoy Jesucristo Nos está hablando a nosotros Que no hay nada oculto Que no haya de ser manifestado Aún dice la Biblia Lo que nosotros tengamos En nuestros corazones Será manifestado Aún lo que nosotros hablamos En secreto Será manifestado Por eso el Señor Estaba hablando Acerca de los fariseos Que no había nada Oculto Es que la Biblia Habla acerca En Corintios Primero de Corintios 14.25 Dice que el oculto Del corazón Se ha manifestado Y así Postrándose sobre el rostro Adoran a Dios Declarando Que verdaderamente Dios está Entre nosotros Dios está Entre el pueblo Dios está Entre la humanidad Entera Por eso es que no hay Nada oculto Que no haya de ser Manifestado Aún lo que tú hablas En secreto Dios está ahí Porque la Biblia Dice ¿Quién conoce el corazón? Si no Jehová Dios de los ejércitos También la Biblia Habla acerca En Hebreo 4.13 Dice Que no hay cosa Criada Que no sea manifestada En su presencia Ante bien Todas las cosas Están desnudas Abiertas A los ojos De aquel A quien tenemos Por dar cuenta Hoy en día No hay nada oculto Mi hermano Amigo No hay nada oculto Que no haya de ser Manifestado Si tú tienes algo Oculto Déjame decirte Que hoy Dios saca eso A la luz Si tú estás Ocultando algo A tu pastor Si estás Planeando algo En contra De tu pastor Algo en contra De la obra De Dios Dios saca Hoy eso A la luz Porque no hay Nada oculto Que no haya de ser Manifestado Lo que el hombre Tiene en su corazón Lo que el hombre Tiene en su pensamiento Dios los está Escudriñando Y Dios lo trae Hoy a la luz Por eso Hoy mucha gente Cierran Apagan el televisor Apagan la radio Para no escuchar El matutino ¿Por qué? Porque se está Declarando la palabra De Dios Se está declarando La luz Se está declarando La verdad A sus oídos Y la gente Ha cerrado Hoy en día Sus oídos Y la vista A la palabra De Dios Hoy Hoy el evangelio Amigo Así tú apagues El televisor Así tú apagues La radio Jesucristo Te está viendo Y no tendrás De dónde Esconderte Porque si Si te remontas En las alturas De allá Jehová Te hará sacar Si te metes En la más profunda De allá Jehová Te sacará Así que amigo No cambia la señal Prenda el televisor Porque es Jehová Que te está hablando A través de los matutinos Es Jehová Que está utilizando A cada ministro A cada pastor Para hablarte Y decirte Descubre lo que tiene Y no lo haga Apártate del mal Y sigue el bien Que es Cristo Jesús Que Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal!